Una persona que acaba de tener una sobredosis de opioides puede estar inconsciente y no despertar aún al gritarle o al sacudirlo. Pueden tener los brazos y las piernas muy blandos, muy débiles, o pueden parecerse pálidos y con la piel muy pegajosa. También pueden tener las uñas de los dedos y los labios azules. No pueden estar respirando del todo o la respiración puede ser muy despacio. Se pueden estar atragantando o haciendo ruidos de gárgaras. Algunas personas se refieren a esto como el ronquido de la muerte o el traqueteo de la muerte y también pueden tener un pulso muy despacio y lento.